Chivas rayadas del Guadalajara, hijo de... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las Águilas del América se enfrentan al New England. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán al New England y obtendrán su pase a las semifinales. Señores, no se olviden de comentar aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a las Águilas del América. Si comentas, te estaré mandando un saludo personalizado en mi próximo video. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin, de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es martes, martesito futbolero, y el día de hoy señores tendremos un partidazo, ya que las Águilas del América se enfrentan al equipo de New England, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es señores, este partidazo se va a jugar este martesito, martes 2 de abril, y dará inicio a las 7 de la noche de Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este duelazo. Señores, por un lado tenemos al equipo del América, las Águilas, el América como recordaremos, los dirigidos por Yardiné, vienen de enfrentarse al equipo del Guadalajara, en los octavos de final, y en esta ocasión señores, las Águilas terminaron por golear 5 goles a 3, marcador global al equipo de las Chivas. Así es señores, los dirigidos por Yardiné, llegan bastante bien, llegan bastante motivados, y sobre todo llegan bastante confiados, por lo que señores, el América es el equipo favorito para llevarse esta ronda, ya veremos que tal le va ante el equipo del New England. Señores, por otra parte tenemos al equipo del New England, los Gabachos, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Alajuelense, en los octavos de final, y en esa ocasión señores, no tuvieron problemas, ya que terminaron por golear 5 goles a 1, a los costarricenses, por lo que amigos, se podrá decir que llegan bastante bien. Personalmente pienso que el América tiene con qué, y bueno, mi pronóstico para esta llave, es que el América la gana 5 goles a 3, marcador global, y avanzan hasta las semifinales. Y bueno amigos, el partido de los cuartos de final de ida, entre el equipo del New England, y las Águilas del América, lo podrá seguir por la señal en vivo de, señores, como sabemos, los partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, son única y exclusivamente transmitidos, por la señal de Fox Sports, y por la señal de Fox Sports 2, ya que si tú cuentas con Megacable, podrás estar viendo este partido, por el canal 305, que corresponde al canal de Fox Sports 2,